3, 2, 1, go! Como un simple clip yo ya me siento realizado Me he dado lo que buscaba y por ti yo sigo andando Seguramente piensas que tu like no me hace falta Pero juntando arena se construye la montaña Con tu like yo darás a que yo crezca a ti me espanta Igual de compartir y agregar a favoritos Solicito tu ayuda, eres todo lo que tengo Gracias a gente como tú yo sigo fuerte y creciendo Déjame tu comentario opinando del video Aunque a mi me sea difícil siempre a todos los veo Todo, 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 no paso ni un horario Ya que solo eso me ayuda a mejorar si tengo fallos Quiero que todos mis amigos compartan este escenario Jogito un poco solamente disfrutando Seguime, ven, ven, ven para estar siempre al tanto De cada locura que se ve pasen por la mente Que se suplica sobre el que te lo veo Seguime, ven, 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 ven ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!